Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional y escenas de rutas formativas. Donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital semilla. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en Oportunidad1424.deo. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba. Hoy con el derecho que corresponde a toda persona, a toda figura, a todo dominicano de expresarse y de comunicar sus proyectos, sus ideas y aclaraciones que hay que hacer quizá oportunamente en algún momento. Tenemos hoy la visita, el honor de compartir con el licenciado José Rubén Gonel, director de la ONDA. Bienvenido. De la Oficina Nacional de Derecho de Autor. ¿Cómo está usted? Me siento como si fuera un artista. Permítanme ante todo dar las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Amén. Y a ustedes por la invitación a su programa, que estoy viendo que están haciendo un excelente trabajo, de verdad que sí. Ay, gracias. Tienen una combinación perfecta, de verdad. O sea, el mal y la buena. No, la belleza. Con el señor. Con el señor. Con la boquita. Qué bueno que usted lo diga. La belleza y la destreza. Exacto. Ay, qué malo. Actualmente, las personas que quieran, por ejemplo, registrar una obra, una obra intelectual en la ONDA, los pasos a dar implican qué impuestos a pagar. Adelante. Mira, en la ONDA, para tú registrar, vamos a poner algo muy sencillo, una canción, que es más sencillo. Manolo escribió una canción, por ejemplo, una bachata. Exacto. Tú vas a la ONDA o lo haces a través de la plataforma digital que tenemos, que antes duraba 45 días, lo mínimo que te duraba una creación. Ahora la podemos hacer hasta en una hora. Hasta en una hora se registra. Sí, sí. Te podemos hacer hasta en una hora. Te ofrecemos 10 días para que, por si acaso, nos llegan muchas. No tengamos que quedarte mal. Pero en una hora te podemos hacer cualquier registro de cualquier tipo de obra. Sí. Entonces tú llevas tu cédula, llevas la canción en modo digital, o sea, en una memoria. La memoria la introduces en el equipo de la ONDA. Eso pasa inmediatamente al sistema de ONDA y tu cédula también. Y ya está hecho. Tiene que ser así obligatoriamente. O sea, con una memoria. Sí, porque ya estamos haciendo todo digital. Si tú no lo tienes allá, te lo escaneamos allá mismo. En caso de que tú no tengas, que lo tengas simplemente físico y tenemos que escaneártelo, te lo escaneamos. Es porque estamos haciendo todo guardando el archivo digital. Pero, ok, ok. Eso significa que la gente que la tenga en una hoja. Yo escribí eso. No le he hecho arreglo de nada. Simplemente lo escribí. No quiero que nadie venga a decir que le escribieron algo parecido. Lo pones digital y te lo puedes escanear allá mismo. Y se te introducen en el... Es porque estamos evitando el uso del papel. Estamos ahorrando en el uso del papel. Además, si tú te entras a los archivos viejos que habían en ONDA, que eso es insoportable. Tú sales a buscar una obra. No la vas a encontrar nunca. Hemos digitalizado todo lo anterior. Estamos ya por el año 2012. Estamos 2012, 13, 14, 15, 16 y el 23. ¿Desde cuándo iniciaron en la gestión suya a digitalizar? Justamente en el año 2021. Sí, pero yo digo, ¿a partir de qué año? A mediado del 2021. No, yo digo, ¿qué año empezaron a poner en digital? Empezamos de arriba abajo y ya vamos por el 2012. ¿Pero a partir de qué año? ¿1990? No, hasta donde haya. Nosotros vamos bajando del 2021, como empezamos ese año, 2020, 2019, 2018, 2019. Estamos haciendo la inversa. Ya, ok. Exactamente. Exactamente. Porque hay obras ahí que ni siquiera están registradas. Por ejemplo, mañana tenemos la visita de dos personas muy importantes que vienen a registrar las obras. Y lo voy a decir aquí, Johnny Ventura y Uchi Lora, que Don Uchi debe tener todas las obras del mundo, porque siempre se ha pasado la vida escribiendo entre las décimas, los cuentos, las historias, las canciones, que nadie conoce casi todas las canciones que él tiene. Pero de las canciones más bonitas que hay en este país, escritas por una persona, creo que Uchi Lora es uno de los grandes escritores y casi nadie lo sabe. Pero él no la tiene ya registrada. No. 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 Uchi Lora no tiene, por ejemplo. Ninguna. Ninguna. La lluvia. Nunca. Ninguna. 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 Qué lluvia. Dice que huele a qué sé yo qué. Una muy buena merengue. Se le escribió varios merengues. Sí, sí. Para mí el merengue más lindo que le compuso Johnny Ventura se llama De la Loma al Mar. De la Loma. Eso es precioso. Muy bien. Eso es precioso. Entonces el proceso continúa. Tú pagas entonces los servicios y luego se te entrega entonces un certificado. ¿Qué es gratis? Si venías por ahí. Ok. El certificado es gratis. Sí. Pero los impuestos. Los servicios, los servicios, el servicio de que se hace todo el engranaje para que tú puedas registrar se cobra un servicio. Es que los impuestos no le pertenecen a ellos o al Estado. Está bien porque no sabes que cobran. Por ejemplo, por una canción. 500 pesos. Si tú llevas más de 6 canciones, puede llevar de 6 a 15 a 20 y te cobrarían solamente 3 mil pesos porque ya es el mismo proceso. Ah, muy bien, muy bien. Ustedes no tienen que ver con, ¿cómo digo? Con el elemento ético de la obra. Paso a explicar. Si es una plebería. Por ejemplo, el perro bebe agua. ¿Y lo reís? No, pero el perro bebe agua es lo de menos, muchachos. Si tú ves, tú ves cientos de un día. Mentira. Ves cientos de un día. Pero van descaladamente y le llevan las cosas. Y llevan la suciestad. Mi amor, si yo te explico la primera obra, literal, la primera obra que yo leí, porque me puse a leerla. Yo pensando dije, bueno, a ver leer. Y me puse a leer y dije, lo cojo. ¿Entendiste ya? Sí. Yo dije, no, espérate. Literal. Mi formación no me permite esto. Yo soy una persona que creo, no creo en Dios, no. Yo le creo a Dios. Y yo, cuando veo esto, llamo yo a la encargada de registro y digo, doña Virginia, venga acá. Yo no voy a firmar eso. Hable con esa persona y diga que me lo cambie. Siga leyendo más, no se preocupe. Que hay peores. Me agarra el equipo jurídico y me lleva a la ley. Y me dicen, no, usted tiene que firmar todo lo que venga aquí. Porque el derecho de doctor no es porque tú quieras registrarlo. Simplemente es declarativo. O sea, tú lo declaras. Es como un hijo. Tú lo declaras si tú quieres. Si tú no quieres, no lo declaras. ¿Qué ventaja tiene declararla? Muchísimo. Porque si ahora mismo tú tienes un problema, ya tú tienes la gran ventaja. Es como un hijo que tú hoy no lo declaras. Pero mañana resulta que el muchachito salió un tremendo pelotero. Ahora tú quieres ser el papá del muchachito. Como dirías tú. Ah, pendejo. Pero entonces no importa que la obra sea oxena. No, porque es verdad. No quiero saber para que la gente sepa. Las obras oxenas, lamentablemente, el que consume en este país música, música o lo que le llamen, como ustedes le quieran llamar, es el tipo de persona que está escuchando toda esa plebería que tú escuchas. Entonces, no teníamos tiempo que no se pegaba un merengue. Se pegó un merengue que yo lo escuché y entonces yo salí corriendo que decía que yo tengo una finca y qué sé yo qué cosa y que no tengo la vaca. El merengue de este niño, de Miguel el Artista. Exacto, exacto. Mira, pues ya le gusta. El que tiene vaca. Exactamente. Yo como no tengo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir? Yo camino en cuero. Entonces, ¿qué tenemos? Eso es lo más. No. Yo le voy a saber qué es lo que dice la canción. Espérese, espérese. Por ejemplo, artistas de la talla, del alfa, ¿lo han visitado con sus obras literarias? Es que prácticamente ellos no escriben. De allá están. Yo creo que escuché una vez, porque yo no los veo. Allá estuvo el que estuvo preso en La Vega. Tekashi. Tekashi. Sí, estuvo por allá. ¿Tekashi registra obra aquí? Sí, parece que sí, porque él andaba con la joven. Él andaba con la joven. Yailin. Ah, cuando viene a ver, obra de Yailin. Puede ser. Puede ser. Yo no los veo, porque eso pasa en el departamento de registro. Por ejemplo, allá estuvo Jaracaquico, que yo recuerdo Jaracaquico. No me pregunten mucho, pero Jaracaquico. Sí, el que dijo que si no compraba una torre que estaba allá al frente en un año, él mismo se liquidaba físicamente. Mándame, Cristal, no sé qué. Ya cogiendo taxi, la torre está ahí. Y él no la ha comprado. Él no ha comprado un apartamento de esa torre. ¿Usted no se ha hecho fotos con esos artistas? Muy pocas. Pero le piden. Yo he visto la foto, porque yo estoy ahora con un movimiento de masa y no me gusta mucho la foto, porque salgo un poquito grueso. Por aquí estuvo el amigo de Anabel, Nelson Morel. Oye, cómo se... Y denunció que... ¿Qué dicen? Como que... ¿Qué le iba a demandar la onda? Pero tiene su derecho. No le dijeron eso. Sí, sí. Que él iba como a demandar la onda porque se estaba anunciando la posibilidad de disponer una serie de servicios de forma gratuita. Y que él entendía, ven acá, pero eso es gratuito de por fin. Entonces tú lo estabas cobrando. Pues yo le leía. ¿Cuál es la verdadera situación? Mira, yo a ese señor lo he tratado muy poco, pero las pocas veces que lo he tratado, yo tengo todas las conversaciones de él donde él lo que hace es elogiarme. Primera vez que llega un director de onda con tanta... Con tanto... Tanta humanidad. Yo lo puedo enseñar. Está ahí. Yo lo creo. Me escribía a las 11 de la noche. Me escribía a las 7 de la mañana. A las 11 de la noche. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. A las 11. Él tiene la hora europea porque él te escribió unas horas inusuales. Sí. Entonces, en un día comenzó a hablarme de cómo yo tenía que hacer las cosas. Y ni siquiera el presidente Luis Sabina del Meade, yo tenía que hacer las cosas así, porque el presidente lo que me dijo a mí, cumpla con la ley. Y yo voy a cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque yo ni porque mi mamá que me parió, que para mí la mujer más honesta del mundo, no me puede trazar pautas en contra de lo que dice la ley. Entonces, lamentablemente, hay personas que entienden o no entienden que su carnaval pasó. Y esa persona no ha tenido una obra en explotación en mucho tiempo. Me morí. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que le pasa, que se están quedando fuera. Porque ahora la sociedad de gestión, que era una sociedad muy, muy problemática, ha estado haciendo transformaciones y cambiando. Si ustedes van a ver, pronto va a salir una nueva directiva, si Dios lo permite, porque solamente hay una directiva inscrita, que va a tener personas diferentes porque ya están creyendo en lo que es la nueva sociedad de gestión de autores. Entonces, esto va a venir a transformar. Nosotros sí le hemos estado ayudando. No a Gacedón, a Sodai, a Sodim, pero a Sodoma, a Pla. Hoy, coincidencialmente, hoy tuvimos una reunión con todos planificando el año que vamos a trabajar. Y también estaba Ejeda Dominicana. El año de trabajo que vamos a hacer, porque nosotros no vinimos a discutir con la sociedad de gestión. Nosotros la regulamos, pero hemos decidido mejor trabajar conjuntamente con ellos. Y hemos logrado una empatía tan grande que hemos logrado resolver los problemas de ellos y ellos ayudarnos a nosotros a resolver los problemas de educar a República Dominicana en el tema de lo que es derecho de autor. Y hemos recorrido conjuntamente con ellos todo el territorio nacional. Hemos ido a cualquier parte del territorio. O sea, hemos ido a Baní, hemos ido a Santiago, Moca, La Vega, Santiago Rodríguez, Hemos ido a Puerto Plata, Punta Cana, Bávaro, Punta Cana, exactamente. Hemos ido a San Juan, hemos ido a Higüey, o sea, San Pedro de Macorís, aquí en Santo Domingo. Hemos hecho un recorrido llevando lo que es el derecho de autor y no hemos ido como Onda. Hemos ido con Onda y las sociedades de gestión, todas participando conjuntamente con nosotros, explicándole al pueblo qué significa el derecho de autor y por qué la Onda no es la que cobra. Si las que cobran son las sociedades de gestión, ¿para qué fueron creadas? Fueron creadas para gestionar el cobro. Se llama sociedades de gestión, de gestión de cobro de lo que son las famosas regalías que le corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes. José Rubén, todas las obras, todas, ¿son gratuitas o a partir de la sexta, séptima, ya hay que pagar algo? No, las obras, el registro, el primer registro, como dice la ley. Ajá, eso es. El primer registro no, el primer certificado es gratis, pero el registro conlleva gastos operativos y se cobran los gastos operativos. Eso es lo que se cobra. Sí, prácticamente. Ah, bueno, si los impuestos también. Eso es lo que se cobra, o sea, y me vienen a decir, por ejemplo, ese señor que tú mencionaste, creo que fue ha sido directivo, es actualmente directivo, pero tiene toda la vida. Seguramente le dijo aquí que él tiene desde el año uno que es autor. ¿Y por qué viene a reclamarlo ahora? Simplemente porque está viendo que la situación suya está cambiando. Pero no es él. Hay directores de Onda que hoy, hoy en día critican eso. Pero ¿por qué no hicieron el cambio cuando fueron directores de Onda? ¿Por qué no hicieron las cosas antes? ¿Por qué ahora? Porque les voy a decir algo. Dios, primero que nada, tiene el control de lo que pasa en Onda. Y Dios me permitió estar ahí para yo hacer las cosas bien y creo que le estoy haciendo bien. Puedo equivocarme. Puedo cometer todos los errores que un ser humano puede tener. Pero hay algo que me dirige a mí. Primeramente, yo le temo a Dios. Segundo, no le puedo fallar a mi familia. Y tampoco le voy a fallar al presidente, y mucho menos al país. Cuando usted llegó a la Onda, esto es una pregunta que me gusta siempre hacer. Llegó a la Onda. Llegué buscándola, poné en contra de donde era. Usted pudo verificar si ahí se estaba robando anteriormente. Porque como aquí se ha robado de Colón para atrás. Es muy difícil yo decirte que estaban robando. Porque te voy a decir algo. Cuando yo llego a la Onda, Onda no tenía un organigrama. Onda no tenía una silla. Onda no tenía unos muebles para tu sentarte. Eso te lo puede decir todo el que fue a Onda al principio. Todo el que fue a Onda al principio. La primera reunión que yo hice. ¿Y qué le hicieron? ¿Te lo llevaron? Bueno, ellos estaban recién mudándose. Y los muebles que llegaron allá estaban muy deteriorados. Y cuando yo voy entrando al personal, voy entrando y voy viendo que todo el mundo está sentado en cajas. Y yo veo una silla. Y cuando yo voy a mi escritorio, mi escritorio se cae. Pero no es rígido. Al otro día fue a renunciar. De verdad, literal. Ah, ¿usted es rígido a renunciar? No, no. Fui a renunciar. Fue donde hito. Y yo no le dije, yo no puedo estar ahí. Ahí no hay ni siquiera donde sentarse. ¿Y por qué donde hito? Porque hito es el ministro por el que nosotros estábamos supervisados. Regido por ahí. Exacto. ¿Y entonces qué hito le dijo? Hito me dijo. Tengo una fórmula. Mira, me dijo así mismo, regálame 10 días y vamos a probar. Y cuando llego allá, un amigo, Diego Teruel, me dijeron, no, no, vamos a demostrar que tú puedes hacer las cosas bien. Y vamos a comenzar a buscar cosas. Y comenzamos a buscar muebles prestados. Después me regalaron algunos. Yo tuve que comprar los primeros porque no teníamos literalmente. Pero eso no tiene presupuesto. Usted no hizo una auditoría. ¿Ve dónde está? Recuerda que nosotros entramos el 18 de agosto del 2020. Ajá. Un presupuesto casi prácticamente gastado. Una forma de trabajar totalmente diferente. Y yo no quise ni siquiera tocar los fondos de ahí. Yo dije, un momentico, espérate. Cuando me toca pagar la renta, veo que la renta de ella es extremadamente cara. Yo no, pero espérate. ¿De cuánto era la renta? ¿El local? Se pagaron dos meses y pagamos noventa y siete mil o noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho mil dólares. ¿Y qué? ¿Dólares? Sí. Ahí tú. ¿Y dónde que están? ¿Dónde que están? Estaba, porque ya nos salimos de ahí. ¿No estoy mala? No, no te pongas mala. ¿Cuarenta y cinco mil dólares las rentas? ¿Pero qué es eso? No, no, cuarenta y cinco no. Legalmente eran treinta y siete malos impuestos. Treinta y siete mil dólares. Malos impuestos. ¿Y entonces no tienen puentes? Pero, pero tenía moras. Y las moras lo llevaban a... A ese monto. Ok, ahora sí. Sí, porque entre mora y mora... Pero ustedes tenían piscina, tenían... Bueno, teníamos un edificio de tres plantas donde solamente existían dos plantas funcionales, porque la tercera tenía el techo que le caía el agua adentro. Eso estaba ahí en la Roberto, en la Paseo de los Locutores. Ahí donde estaba Prín una vez. Una tienda que se acuerda de mí y también de ti. Ahí mismo, en ese... ¿Dónde estaba? Sí. Entonces, ahí luego comenzamos... Eso es... Cuando estaba... A fin de cuentas nos mudamos y ahora estamos en la Roberto Pastoriza, número trescientos, qué sé yo. Muy bonito el local. ¿Pero cuál es? ¿Pues yo paso por ahí Tolodino? Está bonito, José. ¿No están por ahí cerca de la Geraldino? Ahí en la Roberto Pastoriza. Estaba en la Roberto, pero donde estaba al lado de la Plaza Uri. Sí, sí, ya. Enfrente a la casa. Donde está la tienda de cosas de vestido de alquiler, ya. Exacto. Ah, por eso. Yo pensaba que era tienda de... Yo dije, la gente sí compra vestido. Y alquilado, y alquilado. Entonces... O sea que yo puedo coger la foto y decir, vienes, alquilo un vestido. ¿Y actualmente cuánto paga de renta? Diecisiete mil dólares con todo impuesto. No, pero espérese un momentico, espérese, vamos a hablar. No, espérate. Está bien. Pero diecisiete mil dólares, Manolo. No, pero pagaba treinta y siete mil. Pero estaba mal como quiero. Veinte mil dólares más pagaba. Veinte mil pesos de alquiler. No, pues te voy a explicar por qué. Los alquileres, lamentablemente, aquí en Santo Domingo no son baratos. Te lo digo porque te lo estoy sufriendo. Sí, sí, pero está bien. Entonces, tú tener el edificio que quepan ciento y pico de empleados, tú tienes que tener un lugar grande, pero no tienes que tener un lugar estaremadamente grande cuando tú puedes hacerlo en algo pequeño. Pero y esos edificios, ¿por qué usted no gestiona de esos edificios que le quitan a los narcotraficantes, de los que roban aquí? Ah, tú crees que no lo intentamos. Hemos intentado de todo. Y nada. Cuando mi nombre lo tiene asignado a una gente ahí. Sí. Gratis. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿El de la boquita de mano o lo? No, porque es verdad. Cuando mi nombre te ha asignado a una gente que lo tiene y lo tiene aquí en el agua del Estado y él se lo auto asignó. Bueno. Eso pasa en este país. El país, tenemos un presidente con la intención de cambiar las cosas, pero tú no cambias tan rápido las cosas en este país. O sea, tú no puedes cambiar una forma de vida que hemos tenido los dominicanos cuando, por ejemplo, todo el mundo está acostumbrado a que se manejen las cosas por debajo. Cuando tú le dices a una gente, no, yo no quiero nada de lo que tú estás haciendo, pero te tengo que dar algo, no, yo no te quiero nada. El presidente es serio, pero él también llegó con unos cuantos ladrones ahí. Ah, sí, pero es que eso no es culpa. Él es serio, pero tiene unos cuantos ladrones ahí adentro. No, no, pero eso se acaba cuando el funcionario pueda decir que no. ¿Que no qué? Que no acepta soborno, que no acepta regalos, que no acepta vagabundería. Eso se acaba con eso. Es que eso está en la sangre. No, 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 es gente seria. Lo de ladrón. El que ladrón es ladrón que tenga dinero. Sí, por eso. No, que roba porque llegó a coger. No, 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 el que ladrón roba porque es roba, no porque le falte cuantos. Porque tiene la sangre por eso. Porque es ladrón. Claro. Entonces, 17 mil. ¿Y qué han ido ustedes logrando para, obviamente, adecentar? Y caben ahí toda esa gente, porque yo sé dónde es. Vaya, vaya a ver, vaya a ver. Yo lo vi el edificio. Decente. ¿Tú estabas allá? Sí, yo estaba allá, pero yo estaba registrando mi obra de teatro, obviamente. ¿Ya? Ah, no, 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 una obra de teatro que yo no la tenía registrada y que ya la he presentado, pero no la tenía registrada. La fui a registrar. Y decente, un espacio digno, realmente, y se nota que hay un trabajo. Y tú preguntaste por él. No, 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 no conocía al señor director. Ahora tengo el honor de conocerlo. Puede ir cuando quiera. Muchas gracias. ¿Qué otras cosas ustedes han podido lograr en Onda? Bueno, lo primero es que logramos tener un organigrama que no existía. Ok. Eso significa que comenzamos a organizar todo en Onda. Tenemos un departamento de sociedad de gestión que no existía. ¿A usted le gustaría el anterior director de la Onda, sin rencor y sin ningún tipo de retaliación, mételo preso? No. Ok. No me interesa. Eso es un problema. Eso es un problema de él, su conciencia y el estado. No, porque yo te voy a decir algo. ¿Puedo meterlo preso que cabe? ¿Y qué dio la auditoría? La auditoría la depositó Doña Milagros Ortiz Bosch como encargada de ética en la Procuraduría. Ya es un tema que no es capa de mí. ¿Pero qué resultado dio la auditoría? Irregularidades. Irregularidades. El hombre robó. Ah, no, yo no te puedo decir que robó. No, no. No, lo dice usted. No sé. Lo dice tú. No, pero si había irregularidades. Irregularidades. Se llevó la funda. No, hay que te oírme una cosa. Yo te puedo decir que tú cometes aquí irregularidades y tú no estás robando. No, eso es eso. Por ejemplo, tú puedes hacer un mal uso de algo. ¿Cuántos millones era la irregularidades que él cometió? No, eso lo tiene. ¿Un mal uso de cuántos millones? Eso lo tiene la Procuraduría y ellos en su momento harán su investigación o harán su desperticio y darán sus resultados. Eso va a ser ya después para agosto. Si algún día pasa, exactamente, si algún día pasa. Pero no fuimos nosotros. Si a nosotros se nos pidió un informe, nosotros lo entregamos a Ética como nos lo pidieron y Ética procedió. Mire. Lo que no le iba a hacer era yo. Ok. Porque yo no tengo una persecución con ninguna persona. No. Porque haya sido funcionario. Porque ahorita viene y me pasa igualito a mí. Ahora, a mí me pueden hacer toda la auditoría que le voy a dar. No, no diga eso porque tú te estás cumpliendo. No, 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 no. Tú te estás robando también. No, ojalá yo me atreviera. ¿Eh? Ojalá yo me atreviera. No, no. Pero no tengo, lamentablemente, no tengo. Yo tengo muchas cosas que perder. No, está bien. Es que yo tengo hijos. No, porque aquí hemos... Y tengo una madre ejemplar. Aquí hemos traído ladrones este programa. Pero no tienen... Pero yo no le bajaría nunca la cabeza a mis hijos. A este programa este ladrón hemos traído a todos. Pero ya. Pero no tenemos cómo probárselo. Si no, solo podemos probar. ¿Qué hace? Ay, Dios mío. Vamos a volver locos con esto. José Rubén, esta pregunta le molesta a algunos de aquellos que... Y la boquita es él. Oye. La boquita es él. La que volvió loco a Guillermo Moreno. ¿Yo? ¿Eh? Pero entonces está en la presa. Ay, entonces es la Guillermo. No, no. Esa es la Yailin. No, no. La Yailin de la jurídica. ¿Oye? La más viral. ¿Por qué? Ahora mismo. La más viral es esa. No, eso no es verdad. Esa de la de su pregunta. O sea, son cosas como que a mí me interesa. Tal vez a yo no le interese, pero yo que sé cuánto usted gana. 250 mil pesos. Ok. Me quitan 60. ¿Cómo así? Me quitan 60 de impuesto. Si te digo lo que pago de renta. Te digo lo que me queda mensualmente. ¿Y usted no puede trabajar en...? Sí, no, yo trabajo todas las semanas en mi oficina en La Vega. No la voy a dejar. Si mañana me dicen a mí, tiene que elegir un abadón, me quedo en mi oficina. Ok. Me quedo en mi oficina literalmente. Ah, pero usted no tiene vocación de servicio. No, yo tengo vocación de servicio. Lo que no tengo tampoco es vocación de pasar hambre y no voy a meter la mano. ¿Y de qué es su oficina en La Vega? Yo soy ladrón de abogados. Estoy abogado. Pero trabajo lo que es la parte realmente, la parte de negocios. Ok. O sea, yo trabajo en la parte societaria principalmente. El hecho de que lo llamaran a usted para este cargo de director de la ONDA, ¿porque usted tiene algún expertise en el tema? No, fíjate. Yo tengo más experiencia en lo que sería un API. Y cuando el presidente me dice a mí, te quiero en el gobierno conmigo, yo le dije, yo no necesito estar en el Estado porque realmente no me llama la atención. ¿Usted es amigo de Luis? Gracias a Dios, sí. Me siento orgulloso de su amistad. ¿Como Manolo? ¿Como Manolo? Sí. ¿El señor? Sí. ¿Y Miki? ¿Cómo está Miki López? Miki es un muchacho que yo conozco desde niño. ¡Ah! Sí, lo conozco desde niño. ¿Le presentó al presidente a Miki López? No, no. ¿Quién fue? No recuerdo quién fue. ¿Quién se adjudicó ese? No, no recuerdo quién fue, pero se lo presentaron, se lo presentaron. No, que se lo contaron. Y el presidente, y el presidente, cualquier candidato a todo el mundo le va a decir que sí, porque la política se barre para adentro, no se barre para afuera. Y Miki no andaba con un expediente ahí que dijera, yo tengo este problema. Y tampoco tú puedes decir que Miki tiene un problema todavía, porque no ha sido condenado. Cuando tú lo veas condenado y tú digas, sí, mira, lo condenaron, parece que sí. Pero era usted amigo de Miki desde niño. Desde niño. Éramos casi vecinos. ¿Qué hacía Miki cuando niño? Era un niño normal. No, también. Después que recibió con los adolescentes que era Miki. Comenzó a hacer negocios con el asunto de pollo y ese tipo de cosas, vendiendo pollo y cosas así. La que él nos dijo. Miki dijo la verdad. No, es que yo te voy a decir una cosa. Y tú me dices a Miki. La familia de Miki quiere que lavar. ¿Cómo así? Bueno, me imagino que es la muchacha del servicio. Me imagino que es la muchacha del servicio. Es que yo no te puedo decir, porque yo supongo que... Ah, pues Miki dijo toda la verdad. Sí, la dijo aquí. Bueno, la parte que yo te pueda decir de Miki, hasta donde yo lo conozco, nadie me puede señalar a Miki López. ¿Y a Miguel Gutiérrez? ¿Usted lo conocía? No, no sé quién es. ¿No? No. El que está preso ahí. No, no sé quién es. Y está preso por... No, no sé quién es. Pero usted sabe quién es, por lo menos salió en la prensa. No, nadie es. Es como Quirino. Quirino no lo conocía a nadie después. No, pero también se lo conocía. ¿Es de la Vega? ¿Es de la Vega? No, no, no. ¿Es el de la Vega? ¿Es Miguel Gutiérrez? ¿El que es el diputado? No, 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 es de la Vega, no. De Santiago. De Santiago. De Santiago. De Santiago. De Santiago que llegó a pasear a Miami. Me dijo, mira, te estábamos esperando. Mira, para que no debo viajes. Le dijeron. Mi última pregunta. ¿Usted va a hacer campaña para luego? ¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí. Claro. Somos los... Y no estoy haciendo campaña porque yo sea perremeísta. Ni estoy haciendo campaña porque me convienga. Porque te digo lo mismo. El presidente, y se lo digo, que lo va a escuchar, el presidente puede disponer de mi cargo si lo necesita para otra persona cuando él quiera. Ey. ¿Entiendes? Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere soltar? Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Ni más, no lo voy a decir. Le voy a decir algo. Si hay una persona... Es por NAPI que tiene que ir. Si hay una persona honesta y con la capacidad para dirigir este país, y en los momentos que lo ha dirigido, es el presidente Luis Abinader. Entonces, yo creo que darle una oportunidad a Luis Abinader en estos momentos que no hay la crisis que teníamos. No teníamos un país cerrado. Porque escuché en algún día que dijo, como si el país estuviera cerrado. Claro que el país estaba cerrado cuando el presidente recibió este país. Estaba cerrado con el tema del COVID. Sí, claro. Estaba cerrado en muchos aspectos. La economía estaba en el suelo. Y miren cómo está el país. Entre uno de los mejores países de Latinoamérica ahora mismo, donde ha progresado su economía. Y no solo la economía, sino también, a pesar de lo que diga mucha gente, tenemos una seguridad y una estabilidad increíblemente buena. Otro programa. Sí, mi amor. Espérate. Comparándola con otros países. Comparándola con otros países. Sí, si tú la comparas con Haití, no. Vete para Honduras. Vete para Uruguay. Vete para todos los países. Óyeme. Pero no la mandes para Chile. Si te vas. No la mandes para Chile. En Chile te va peor. ¿En Chile? Sí. Ay, no. ¿Tú sabes dónde es que sacan esos datos? Yo lo voy a buscar también. Ay, caca, caca. Perdón, perdón, perdón. Me confundí. Si te vas para Argentina ahora mismo, la cosa está fea. Ah, no para Argentina. Por ejemplo. Ni mi ley está segura. Ah, pero por eso te digo. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a donde está Bukele. Ajá. Salvador. Y dirá, wow, qué gran seguridad. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Queremos eso aquí y que te confundan un hijo tuyo con un delincuente? No, claro. No, porque tampoco es así. Sí, es así. Porque donde están agarrando a los malos, se van unos cuantos buenos. Y entonces no te gustaría que agarren a un hijo tuyo, lo maltraten, le den todos los golpes del mundo, o te lo pongan como un delincuente hasta que un juez demuestre lo contrario. Sí, sí, la democracia. Entonces, las cosas no son como se pintan. Las cosas hay que deberlas también desde el punto de vista que hemos conservado la democracia en este país. Hemos conservado una economía sana. Tenemos productos que no necesitamos estar importando ni exportando ni haciendo cosas que no son debidas. Y tenemos un presidente que nos garantiza que quiere hacer las cosas bien y no tiene nada que buscar en el aspecto de hacerse rico. Porque no lo necesita, gracias a Dios. Él no, él no, pero otra gente que está ahí sí. Pero hay muchos que pueden estar. Ahora, yo los invito que con esta voz que tienen, como tú dices, la boquita de la boquita tuya, que denuncien. Que denuncien. Y para eso están ustedes. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Y yo los invito, señores, de verdad, a que sigan apoyando a la gestión del presidente, que es un hombre honesto. ¿No hace campaña? Claro que sí, mejor. Yo pensé que usted me decía la onda para ir a la onda. Ah, bueno, sí, a la onda. Te voy a invitar a algo más. Mira, los artistas, intérpretes y ejecutantes y todo lo que tenga derecho de autor que registrar, nosotros vamos a hacer otra gracia en el mes de abril, que es el mes del derecho de autor, donde si usted en este momento quiere ahorrarse unos pesitos, y les voy a decir por qué la gracia es importante. Decimos esa el año pasado, somos el primer país de Latinoamérica, excepto México y Argentina, y Brasil, que son gigantescos en tamaño, que hemos logrado registrar en un solo mes 14 mil y pico de obras. Cuando aquí se registraban, el mes más grande que se ha registrado, ha sido 600 obras. Y eso continuó después, mayo, junio, y ha continuado así, gracias a Dios, y la gente ya ha conocido más lo que es el derecho de autor, y se está respetando mucho más lo que es el derecho de autor. Muy bien, gracias. Gracias, José Rubén, gracias por todas estas informaciones. Y nada, esta es una voz de usted también, que cuando quiera venir a promover toda la gestión de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Gracias a ustedes. De la onda. De la onda, claro. De Luis Abinader. ¿Y por qué no de Luis Abinader? No, porque hay que pagar. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Manolo ya es mi pana, él paga por mí. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD. Muchas gracias.